Muy buenas a todos gente, bienvenidos y machacas, hoy estamos en Pokémon Roza señores y estamos en el Machaca Torneo Ni más ni menos gente, comienza aquí el primer combate del Machaca Torneo en el cual se enfrenta Brandon On12 contra Iván Pokemaníaco Que van a ser Iván y Brandon, vale, más resumidito en el combate Así que vamos a darle caña señores a este pedazo de primer combate A ver que nos depara de decir que ya me habéis enviado un montón de combate lo cual me alegra bastante Y que de todos los que tengo conocimiento pues solo ha habido una desconexión Pero bueno, no pasa nada gente, vamos al lío señores y a ver este pedazo de primer combate que espero que os guste Muy bien gente, comenzamos el combatito, aparece Iván primero sacando a su pedazo de Ferrozón Ya sabéis, un Pokémon super defensivo y aparece Cleopatra en el otro lado, ni más ni menos Que vamos a ver lo que hace, le tira directamente un Fuego Fatu a Ferrozón y lo quema en el primer turno, no lo falla Ferrozón aprovecha para meter las trampas rocas y vamos a ver si le importa ese Fuego Fatu o no Porque tal vez no le importe, aunque le va a molestar bajándole la vida constantemente en cada turno señores Así que se mete, protect Cleopatra y Ferrozón tira las Drenadoras y la falla señores Porque se acaba de proteger, se quema otro poquito más, le va bajando más la vida poco a poco Infortunio que aparece por aquí para hacer pupitas como está quemando Ferrozón le va a afectar bastante más Pero ahora sí consigue meter las Drenadoras, así que de momento combate de Pokémon defensivo, vale Y vamos a ver cómo termina saldándose Las Drenadoras le restan un poquito de vida a ese Kofagraigus y le cura un poquito a Ferrozón Pero pierde todavía más con la quemadura, así que no sé si compensa yo Al final Kofagraigus decide retirarse por su entrenador y aparece Serperio señores Es un Pokémon, se va a empezar a bostear con su habilidad competitivo como ya sabéis Y se retira también el Ferrozón justo en el mismo turno, nos habían cambiado los dos entrenadores Y aparece Zapdos, mete la presión, le va a bajar los PS a ese Serperior Que vuelve a salir del campo de batalla porque no le interesa estar delante de ese Zapdos Así que aparece ni más ni menos que Afrodita, un Milotic señores Que se hace un poco de daño con las trampas rocas también Y le mete el Tóxico Vamos a ver qué puede hacer este Milotic que es de tipo agua Y el tipo rayo de Zapdos le puede hacer bastante pupita Pero bueno gente, vamos a ver si aguanta muy bien por la parte especial Que es bastante probable, ahí va el rayo de Zapdos Y madre mía gente, súper eficaz, le quita bastante vida Salta la valla, que será la valla maranga Ahí está señores, la valla maranga ni más ni menos Que le va a subir un poco la defensa especial Pero el envenenamiento le va a pasar factura Y no le queda prácticamente vida y Zapdos es más rápido Así que le toca salir del campo de batalla La verdad que para mí un mal cambio Aparece The Gersby señores Este sí que es más interesante contra ese Zapdos Que le mete el rayo y no le afecta a ser de tipo tierra Bernarda, madre mía Bernarda Con esas orejotas A ver qué es lo que le pretendía hacer a Zapdos Aparece Ferroctor para recibir la hostia que era una avalancha Ni más ni menos Se lo come Ferroctor que lo va a aguantar tranquilamente Pero está quemado y se va a resentir un poquito más todavía Cuidadito porque puede tener terremotos de The Gersby Pero no decide retirarlo Retira Y van a The Gersby Y saca de nuevo a Serperior Que quiere bostearse ahí hasta los topes Vamos a ver si le funciona la estrategia Mete el latigazo Que estando quemado y siendo de tipo planta No le va a hacer ni cosquillitas Ahí está No es muy eficaz Se vuelve a quemar Madre mía 10 PS Ese Ferroctor Señores Mete un Protect Para morir tranquilamente Sin que Serperior se bostee Ha decidido sacrificarlo Brandon Así que Ese Ferroctor cae Pero Serperior no se bostea Si puede sacar ahora el limpio a Zapdos de nuevo O a cualquier otro Poké que tenga en el equipo Aparece Gengar Listo para pegarle con un bomba lodo seguramente Mete anulación Es más rápido que Serperior Y le hace un deslumbrar Serperior Señores Madre mía Le mete el deslumbrar Le ha hecho muy bien Zapredic Paralizando a ese Gengar Para anularle esa pedazo de velocidad que tiene Y aparece Afrodita Pero vamos a ver si se paraliza o no Aunque con el daño de las trampas rocas Ya cae directamente ese Milotic Y aprovecha Gengar Que no se paraliza Y se mete un sustituto Cuidadito porque se cura con el lodo negro Y puede dar muchos problemitas ese Gengar Ahí aunque esté paralizado Aparece Kofa Rojo ni más ni menos Es súper eficaz Mete el Divi de dolor y falla Porque está el sustituto Señores ahí delante Se cura un poquito con los restos Y se cura un poquito con el lodo negro Y de momento este Gengar no se paraliza Le toca sacar a Kofa No hay manera de romperlo Sale Serperior Pero Serperior tiene poco que hacer delante de un Gengar Se paraliza por lo menos Así que aprovecha ese turno Y sale Serperior al campo Haciéndose daño solo con las trampas rocas Pero se podría haber comido un bola sombra Que hubiera hecho pupita Ataque directamente Serperior Pero, pero, pero Ahora sí señores Ahora sí se rompe el sustituto Vamos a ver si se paraliza a Gengar Porque si no le va a cascar un bombalodo Muy interesante Ahí está Se lo come en toda la boca Serperior Madre mía Va a caer porque es súper eficaz Y le quedaba la mitad de vida Más o menos Así que hasta luego Serperior Cae otro Pokémon de Iván Señores Vuelve a salir Diggersby Preparado para reventar a ese Gengar Pero cuidadito con Gengar Porque le puede hacer igualmente pupita Mete la avalancha Vamos a ver si retrocede Le quita más de la mitad de vida Y se paraliza Así que le vale a Diggersby Porque con otra avalancha Ese Gengar debería de caer Retira Brandon a su Gengar Que ha hecho una faena brutal Aún estando paralizado Y aparece Floatzel Ni más ni menos Es un Pokémon que puede dar muchas sorpresas Y puede hacer mucha pupita Se come la avalancha Que no le va a afectar demasiado Madre mía Pues sí que le hace pupita igualmente Señores Más de la mitad de vida El Aquajet contra Diggersby Que lo deja en rojo señores Pero se vuelve a comer El segundo avalancha Y... Madre mía Cae Floatzel de Brandon Que no ha podido destruir ese Diggersby Que también hace muchísima pupa Aparece Saiso señores Seguramente un ataque de prioridad igualmente Persecución Sorpresita para Bernarda Que se quería escapar Y cae ese Diggersby De Ibar Madre mía gente Que hay tensión Por todas partes Vuelve a aparecer Kofa Crygus Pero con las trampas Roca ya está muy tocado Y no va a ser capaz De aguantar el golpe Uuuu Pero Saisor Desaparece el campo de batalla Brandon no quiere Que se queme Ese Saisor Con un fuego fatuo Aunque se había metido El Protec Ni más ni menos El Cleopatra De ese Kofa Crygus de Van Aparece de nuevo Gengar Porque con un bola sombra Lo puede reventar Aunque esté paralizado Pero vamos a ver Que hace Cleopatra Se paraliza Gengar Señores Así que cuidadito Divide dolor Ahora si que va a recuperar Un poco de vida Pero esto la verdad No es muy eficaz Debería haberle atacado Con algún Con un bola sombra O algo así Por dios Para reventar Ese Gengar Y es de una vez Por todas Que te ha dado Tantos problemas Se vuelve a cruzar Un poquito los dos Con los restos Y con el lodo negro Y ahí si que va a caer El bola sombra No se paraliza Gengar Es más rápido Aún estando paralizado Y se carga A Kofa Crygus Señores Vuelve a cruarse Un poquito El Gengar Con el lodo negro Que sigue siguiendo La pesadilla Para Iván Aparece Solarium Que es un pedazo De Volcarona Que con las trampas rogas Si hace polvo Y se quita la mitad de vida Pero bueno Con ese Danza Llama Va a rematar A Gengar Por fin Madre mía Que pesadilla Ni más ni menos Ese Gengar Pero bueno Le salta La posibilidad De aumentarse El ataque especial Así que Perfecto para Volcarona Gente Vamos a ver Que es capaz De hacerse Volcarona Porque pueden hacer Mucha pupita Danza Llama Señores Vuelve a atacar Es más rápido Que Scizor Y lo va a reventar Porque es de tipo Acero y bicho Aguanta con la banda Focus Señores Y se mete Un Danza Espada Cuidadito Porque lo próximo Puede ser atacar Con el Ballet Punch Con el Puño Ahí lo tenemos Vamos a ver Cuanta vida Le quita Y suficiente Para rematar A Volcarona Señores Es suficiente Cae Volcarona Y le queda Solo el último Pokémon A Ivan Que es Dinopetrio Que es un pedazo De Aerodactil Que seguramente Será su Mega Vamos a ver La Aerodactilita Está reaccionando Mega evoluciona Ese Mega Aerodactil Y tiene delante Un pedazo De Scizor Así que vamos a ver Cual de los dos Tiene más chicha Puño a las señores Por prioridad Y con el ataque Bosteado Con el Danza Espada Ese Mega Aerodactil Cae gente Y la victoria Es para Brandon Señores Terminamos Con el primer Combatito De este Machaca Torneo De Pokémon Roza gente Y bueno Voy a intentar Traer dos combatitos A la semana Si puede ser Espero que si En un principio Van a ser lunes Y sábado Y si puede algún día Tal vez meta alguno más Dependiendo de como vayamos Pero en un principio Van a ser dos a la semana Vale Os dejo aquí La tabla del torneo Para que veáis Donde está Brandon Vale Que acaba de pasar A octavos de final Y a ver Quien le toca En el próximo combate Señores Así que nada Nos despedimos aquí Con este pedazo de combate Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima